Adelante. Sí, buenas tardes, me da gusto estar con ustedes para nuestra quinta sesión de la Comisión de Edilicia de Mercados y Comercios, viernes 14 de junio a las 14.38 horas. Entonces, ¿se acuerda, doctor? Claro que sí, con los ordenes del día. El orden del día para esta reunión va a ser el primer punto, el punto de vista es declaración del coro, el segundo es propuesta, el orden de su caso aprobación, el tercero, solicitud de la SEA, Anatolia Martín González, viva Emanuel González Navarro Finado, quien es el titular del local número 00-031, anterior, para quedar con el orden del SEA, Armando González Martín. El punto número cuarto es informar sobre obras aprobadas en Comisión de Planificación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para evitar imposiciones o daños arrocatarios del yaquiz textilio. El quinto es informar que debe realizarse al metado centenario, el sexto, subtítulos varios y el séptimo clausura. Este sería el orden del día, empezamos primero para hacer registro de asistencia y ver si hay declaraciones de todo. Iniciamos con el registro de asistencia. Bueno, pues pasando al tercer punto, es la solicitud. de la ciudadanía Anatolia Martín González, viva Emanuel González Navarro Finado, quien es el titular del local número 00-031, anterior, para quedar al nombre del señor, del ciudadano, Armando González Martín. Sí. Esto ya está, tiene un cumplimiento total de todo lo que se requiere para llevar a cabo este proceso, que es pasar la licencia, ¿verdad?, porque no son dueños, sino tener una licencia jurídica que les haga válido el estar en ese local, de parte de aquí del ayuntamiento, que nosotros estamos dándole la validez jurídica. Entonces, no sé si quieren realizar todos los documentos, pero ya está todo en orden, ya están aprobados, no hay ningún adecuado, cumplen todos los requisitos, es legal lo que nos pide, ya está todo el proceso en orden. Así que aquí están, todos los requisitos. Sí, señor, pero quiero comentar algo. Los abogados que tenemos como pasantes para esta comisión hicieron una investigación en el mercado de todas las personas que solicitan o requieren o necesitan una asesoría legal y tenemos registrados 19 personas que quieren hacer ese traspaso legal en el estatal, a lo cual ya se han acercado algunas y hoy queremos darle seguimiento a esta persona que ya hizo todos sus traspas. Esto es algo, lo quiero comentar, que no es mal que se haga, sino que nosotros nos demos a la tarea de que todos los objetarios estén tranquilos, estén en un adulto y estén en forma y en tiempo, como debe de ser, porque no se les está dando, no es una herencia, no es una, ¿cómo se dice? ¿Un título de propiedad? No es un título de propiedad, sino es un préstamo jurídico para que ellos puedan ser legalmente las personas que pueden trabajar en ese local, sabiendo que las condiciones son muy favorables porque sin ninguna renta no se les molesta ni se les apoya en lo que ellos necesitan. Entonces, lo que nosotros queremos es que las personas que lo están trabajando continúen de papá, mamá, hijo. Eso es muy bonito porque el mercado ya lleva cuatro generaciones de trabajadores. Entonces, qué mejor que si el abuelito inició, ahorita se han miento, pero que esté en tiempo y forma en lo legal. Se les dio la asesoría y se les está dando todo el acompañamiento y claro, todo viene respaldado, informado por el departamento de lo jurídico. O sea, no nos movemos sin el abogado, porque aquí sin abogado no se trabaja en un ayuntamiento. Entonces, el departamento jurídico nos está dando todo el apoyo y toda la asesoría para que esto lo podamos llevar a cabo. Lo quisimos fue acercarnos con los objetarios y decirles, ¿necesitas algo? Te podemos apoyar. Se les apoya en hacer la carta petitoria, se les apoya en informarles qué requisitos necesitan, cuál es el costo, cómo se procede, todo. Que ellos saquen la situación desde la necesidad que tienen hasta el día de hoy, como está en lo legal. Entonces, yo creo que es algo muy favorecedor para ellos porque el costo no es tan cuantioso y digamos que para dentro de ya 15 días, esta persona ya. Ya. Y hay varios que los papás ya son mayores de edad y estamos apoyándolos para que no suceda que se quede sin la firma legal de alguien que les esté protegiendo. Y entonces, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, este, si están de acuerdo en la roba, aquí ya está nuestro, este, ¿cómo se dice? El dictamen. Ajá. El dictamen de traspaso. Sí. Sí. Entonces, vamos a firmar aquí. Ay, que es una hora de llegar con a estas personas y poderle decir, mira, yo me voy a llevar hasta, ¿cómo se puede decir? Enmarcar. Pues ya, ¿verdad que sí? Y ya son, este, legalmente por los responsables de ese lugar. Esa sería como la verdad. Yo creo que sí es un testigo, porque es un trabajo muy bonito que nosotros estamos haciendo para ellos. Entonces, bien, ¿verdad? Felicitar a estas personas que están interesadas, él está todo enredado. ¿Qué les dice, doctor, a las personas que están haciendo todo esto? No, pues básicamente es que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos emocionados para estar trabajando dentro de norma de los regamentos municipales. Es una pista de salud para todos. ¿De tu norma te dices? Lo mismo. Es para tener un trabajo que se está haciendo para que ellos tengan, sobre todo, que se sientan respaldados y se puso por lo que se hace, ¿no? Pero no es verdad lo que sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí. Y también, pues felicidades a todos y gracias por su confianza. Bueno, pues entonces, si están de acuerdo en aprobar, le va a dar trabajo. Muy bien. Eso con respecto al me encanta. Ahora vamos a hablar de otro tema apasionante que es el género. Bien, pues si gustan, pasamos al punto número 4. Es decir, informe sobre obras aprobadas en posición de planeación, desarrollo urbano y obras públicas para evitar inundaciones o daños a repacar el interés del género. Ay, sí. Esto, yo estoy muy contenta y muy feliz de poder anunciar el día de hoy que Obras Públicas ya nos tiene el proyecto para el beneficio del Dianos, que por cinco meses hemos estado trabajando, gestionando y hemos logrado que ya se firme el acuerdo para que hagamos lo que nos corresponde, que es ver por los Dianos, que tienen una labor muy fuerte, son personas que digamos que no se rajan, que están al pie del cañón, que siguen trabajando y lo menos que tenemos que hacer es corresponder a ese trabajo digno, a ese esfuerzo y a la confianza que les tiene. Y ahora nosotros vamos a estar con ellos, estamos con ellos, pero ahora sí ya con papelito en la mano para llevar a cabo y voy a leer lo que Obras Públicas ya nos está autorizando. Dos cosas. Una es la elaboración de fardón en cubierta de teantes textil para impedir el paso de agua de lluvia a los causales, que queda frente al estacionamiento de ingreso del parque bicentenario con un costo de 186 mil 697.94 pesos. O sea, no estamos hablando de cualquier reparación, estamos hablando de una inversión significativa importante y que es meritoria para ellos. Y quiero decir que esto fue una decisión muy fuerte de parte de la Presidenta, porque ella les dijo que les iba a apoyar y que esa era una prioridad que ella escuchó en campaña. Así es de que estamos haciendo un acto importante correspondiendo a esa necesidad. Quiero decir que a veces todos quisiéramos que las cosas fueran más fáciles, más rápidas, pero yo creo que lo importante aquí es no perder la esperanza y saber que estamos luchando junto con ustedes para llevar a cabo lo que ustedes, lo que se dijo y lo que ustedes necesitan. Y la segunda de las buenas noticias es la construcción de desarrollo pluvial mediante canalización y liberación de obstáculos en pasillos de servicio entre zona de Tiamis y zona textil y zona de terrazas concesionadas con un costo de 84 mil 13 pesos, 87 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es como el dolor de cabeza. Esto es lo que urge en el Tiamis. Se ha vuelto un problema porque el acceso queda muy angosto, hasta de 50 centímetros. Las condiciones que nunca se planeó, digamos que son, son dos vidas, una es la del Tiamis y la del núcleo y el núcleo sale perdido, el Tiamis sale perdido cuando juega. Entonces las personas mojan su mercancía, se mojan, se mojan ellos y pierden de mí. Esto es algo que desde que nos hemos reunido con ellos desde el inicio de esta administración, nos han estado solicitando como prioridad y nosotros llevamos cinco meses junto con la mesa directiva trabajando para que esto se lo... En este caso, la regidora Miriam González se apoyó con los concesionarios del núcleo de Fera para que apoyaran por las condiciones que quedó muy en línea la afectación. Entonces ahora ellos nos van a apoyar. Y decirles que va a quedar un espacio libre, pero en su momento también vamos a decir que no vamos a permitir que ninguna persona lo cumpla, porque si no va a ser algo que no va a acabar. Estamos haciendo pasos, pero no para aquellas más personas vendiendo, sino espacias libres, porque tenemos un dictamen de protección civil y tenemos muchas cosas que corregir. Y una de las que nos importa es que en cualquier momento que tenemos que restaurar esos lugares, pues hay los partidos. Y que esto le dé la dignidad que tiene un Tiamis y la tranquilidad de poder circular en esos espacios. Entonces yo creo que... No, yo no creo. Más bien yo ya estoy muy contenta, voy al 60%, hasta que no veamos todo hecho, vamos a brindar. Porque si va a ser algo para brindar con todo. Las personas están confiando en nosotros, pero me dicen yo quiero hablar, no le creo hasta que no estén. Y tienen toda la razón. No debemos de creer hasta que no estén las cosas y por eso vamos a seguir. Yo creo que esto ya no nos tarda. Ya no nos tarda, porque lo difícil era esto, ya lo tenemos. Ya lo demás, vamos a estar. Ustedes saben que hemos estado mucho en contacto con ustedes, con toda la mesa directiva y con todas las personas de la gente. Así es de que estamos muy contentos con esto. Entonces, pues votamos. ¿Cuál es el espacio de la hora, maestro? ¿En qué condición? ¿Qué avance tiene? Ahorita nada. Ahorita nada. Ahorita nomás estamos comunicando que ya tenemos el proyecto. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo más nos tiene? Yo pienso que la presidenta ya les dijo que urge y que hagan lo más rápido que se pongan. Ella fue lo que... Sí. Sí, yo estoy en comunicación con ella de todo lo que pasa y ella está, pero al cien. De que urge todo esto y de que se hagan las cosas bien. Sí, en eso sí estamos. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que estamos de acuerdo en que se construya esta obra. ¿Cuál es la culpa? Es la culpa, ¿verdad? Sí. Si están de acuerdo, pues levantar las manos y nosotros. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Muy bien. Y traigo... Ay, no, pues sí. Pasamos a punto de cincón. Sí. Es el informe de actividad de realizar segmentos centenarios. ¿Qué la palabra? Sí, gracias. Hemos estado haciendo muchas horas. Una... Ayer se hizo la segunda publicación. Se van a hacer cuatro. se hizo la segunda esto es para ir corrigiendo todo y evitar sobre todo por saludabilidad nos exige que tengamos estas obligaciones pues el mínimo cuántas marcas saludabilidad de las obligaciones lo mejor es que el mínimo se pide que haya pero en lugar de todas las situaciones es que en algunos lugares cuando hay más se detenió el servicio del territorio es que sea el suficiente ya llevamos dos y ya está el calendario, ya está el oficio ya tienen un aviso de cuáles y las otras aquí lo que hemos hecho es organizarnos con hacer cinco cinco con líderes en el mercado cada uno en una situación diferente ellos lo socializan con su gente y estuvieron muy de acuerdo tuvimos un poco de paciencia con los locatarios de afuera porque tenían clientes entonces hubo mucha disposición de los que formiga de los locatarios y pues de la persona que se encarga de alincerrar ayer tuvimos la suerte de que nos acompañaran de parte de la Secretaría de Salud y la la persona que le toca estar vigilando y pues igual nos felicito porque estamos en tiempo y forma de llevar a cabo estos procesos y esa es una de esto del mercado la otra es que se hizo una limpieza de parte de la azotea que es increíble las toneladas que tenía el mercado sin tono y solo antenas cables tinacos lo de los tanques de gas que no se utilizaban que no se utilizaban o sea material muerto se está haciendo oficio tanto a telecable porque hay algunos cables de ellos para ver si todavía están en uso o en desuso o qué les hacemos se va a hacer un oficio a los taxistas porque hay una antena que todavía no sabemos si la busan o no la busan o qué pasa pero tenemos que corregir todo ya se hizo una limpia está corregando el informe de servicios municipales para pues que tener todos los datos de todas las toneladas que tenían que bajar de todo lo que había y se está haciendo la impermeabilización para evitar las botellas se está dejando todo bien se usa la comunicación este días próximos ya los locatarios van a pintar la parte de arriba por cuenta de ellos la pintura y por cuenta de nosotros la mano de obra y hay unos locatarios que se emocionaron y yo quiero felicitar de verdad a cada locatario que nos está apoyando que está con nosotros que nos está de verdad este han estado como se dice muy de la mano han confiado mucho se dejan guiar cada uno tiene su personalidad y pues eso es otra historia pero felicitar a cada uno que han hecho mejoras y que han invertido a su local y que se nota y que era una necesidad de ellos estaban en la conclusión y en la creencia de que todos estos mejoras le tocaban muy sitios fue difícil que se entendiera que no y el porqué pero ya que lo entendieron y el respeto es para ustedes porque las mejoras que hicieron nos benefician todos entonces yo quiero felicitar a todos a todos los locatarios que han estado con la disposición y que nosotros estamos trabajando todo por oficio cuando se puede oír sencillo necesito que le quiten unos tubos por oficio vamos abogados hablamos a jurídico hablamos obras públicas a quien corresponda mandamos el oficio ¿por qué? porque si es un trabajo que tenemos que dar cuenta nosotros pues tenemos que dar cuentas como van no hay ninguna petición que tenemos que ignorar todas tienen que pasar porque tenemos que dar cuentas de que estamos haciendo un cambio un trabajo a un edificio municipal ¿verdad? y a cualquier petición tiene que estar registrada entonces llegamos expediente de todo lo que solicitan las personas cada vez vienen más a pagar todos los adeudos que eso también es importante estamos en comunicación de cómo hacer los pagos bueno hay mucho que decir de mercado pero yo los quiero felicitar y agradecer por también quiero dar mi pésame mi muy sentido pésame a este Juan Carlos Padilla que pues falleció su papá y que la verdad a mí sí me consternó porque cada que pasaba por el mercado pues al lado del Señor tenía una mirada hermosa del Señor como cuando la gente ya queda muy en paz tenía una mirada de contemplación entonces cuando nos unimos a empezar de la familia y a empezar del mercado nos fuimos y les pusimos un monito negro a todas las personas para compartir y estar unidos en una situación de una dimensión tan profunda entonces en ese sentido es una parte ¿no? 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 Sí por lo que propongo a consideración de esta comisión el turnar los expedientes correspondientes de estos locales a la Secretaría Municipal y a Ciudad Municipal para que revise los trámites jurídicos a fin de que en apego al capítulo 6 de las sanciones de dicho reglamento que a veces lo convicente informe a esta comisión de las posibles medidas a la y el resto anunciado ay perdón también en vez de 6 corrigo es 11 capítulo 8 sí son cuatro locales que están en desuso que vienen en tiempo que no están acreditados no tienen su licencia no tienen sus pagos no están con ningún servicio y el reglamento marca es muy preciso que si el tren es una persona no usa pues ya está desalentado anteriormente hay muchas prácticas que se dan como normales porque entre los niños se den el permiso es que el reglamento dice tiene que estar el dueño atendiendo no le hace que tenga empleados pero el dueño tiene que entender el dueño es la razón social más bien a nombre de que sale la licencia y el permiso se considera dueño en ese momento sin palabras y lo tiene que estar atendiendo esa es como la consigna de que no haya por lo que se hace ¿no? lo que no se debe es que no se trata exactamente de que si una persona está pidiendo una licencia sea porque la necesita para trabajar no que negoce con esa licencia entonces se ha dado esta práctica pues usualmente como si nada pues nosotros queremos corregir todo eso para bien de los mismos locatarios entonces ahorita estamos con cuatro locatarios que no están correctamente y que pues ahora yo no puedo hacerme cargo de ellos con eso pido que estemos de acuerdo para que sea en dictadura que es con ley y reglamento o sea quien lleve a cabo estos procesos perfecto si ¿verdad? ¿quiénes por esas que están en desuso? exacto ya unos tienen hasta seis meses y no hay a veces de algunos no tenemos los registros de este pásate no tenemos probantes de su licencia o sea ya es un momento este yo les diría al expediente de cada uno no sé licenciado si usted quiera decir algo pues bueno quiero presentar a Mauricio no lo presente porque ya está aquí con la semilla no es necesario que este es el abogado que nos asesora el licenciado Mauricio que está de cabecera con nosotros gracias Mauricio buenas tardes regiadores presidenta con su venida pues si me acabamos un poquito de comentar que la regidora presenta la regidora en la ministra claro dice que los mercados constituyen un servicio público cuya explotación permanente fue una establecida actividad de concesión que se torna por el congador del ayuntamiento en los centros de interés de gobierno y la ministra municipal también se establecen las provisiones de los comerciales y los requisitos para que se puedan explotar entonces si es claro estos comercios están fuera de ley o fuera de aclaramiento pues claro que el municipio tiene que tomar atención de asuntos recordemos que en la casa patrimonio del municipio es parte del municipio de la gente de los municipios por eso tenemos que necesitar el mejor bienestar y el mejor uso para el gobierno entonces con mucho gusto que vamos en el caso y en breve cuando tenemos las resoluciones por la ministra que nos ponemos a nuestra comisión para que se les vaya a ver gracias ¿cómo ven esto? no va a ser fácil muchas veces no les gusta que la aplicamos pero como también yo creo que tenemos una salida es algo que te va a dar es algo que te va a dar mucho gusto que bueno te resumo todo en primer lugar un señor que hace que el comienzo le da un municipio también eso es muy bueno en segundo lugar lo que ustedes nos 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 aprobaron nuevas técnicas en las temporadas de y esto que te va a dar mucho gusto va a saber que hay cuatro locales que están cumpliendo que están cumpliendo con toda la ley que fue el reglamento y se volvió con el capítulo 16 del arreglo al capítulo 11 perdón perdón 11 y quiere decir que hay cuatro locales que no están cumpliendo ni con tiempo ni con forma ni con nada y que nosotros estamos pidiendo que se pase ya a sindicatura para que ellos lleguen estos procesos porque sabes que tú más que nada que sabes que la gente se permite hacer sus rentas que lo pasas que lo prestas que lo pagas que lo rentas y que no es correcto no no es correcto no es el objetivo de ese beneficio que proporcionan los ayuntamientos entonces pues yo creo que se le ocupa a una persona y cuando esta persona ya no nos puede entender o no nos quiere entender bueno pues tenemos tiene que pedir la autorización para que otra plaza salga y ahí el ayuntamiento decide si si exacto o no hay dos formas una es por con salud o de papá hijo o de hermano hermano esa es una forma y la otra es de amigo amigo si entonces de cuanto es familiar pues si ellos no tienen ningún problema que ven en casa pero si hacen un cambio de debe de es como el que presentamos ahorita y ya presentamos otro y ya registramos 19 personas que quieren hacer el cambio que están haciendo su alcancía para hacerlo eso fue una investigación ¿cuesta mucho? no no cuesta mucho hay dos cuotas una es de 27 y la otra es de 47 si es en un solo pago es de 27 en este ayuntamiento ha habido otros de varios cambio de propietarios y es de 47 y si lo hacen en agones ya si es entre amigos es de 47 y de 70 es más cara pero no es pues viendo que están haciendo ¿verdad? uno como comerciante sabe que eso se te va en tres meses de ruido y no tienes garantía de nada o sea si el ¿cómo se dice? el paso de lo que empieza a los niños ese amigo sube la ruida y ahí está la falla que entre ellos se pasan y se cobran la renta pero bueno ese es un asunto que todos sabemos oye ¿y se puede venderlos o no? vendernos no son de ellos se traspasa el permiso se cede un permiso como decir yo me mando a lo más bien la persona aquí la mamá o sea aquí es así que es de cara sí es el papá dice yo llego aquí se lo devuelvo al municipio porque es el permiso y solicito se le conceda a mí ¿como unidad? sí es una solicitud nosotros podemos decir sí o no y nosotros porque hay que corresponder a un trabajo de familia ¿cuál es el problema de que otra persona lo siga atendiendo? se le dice que sí la otra es ya dijo amigo yo tengo que devolver el permiso al ayuntamiento porque es el que me lo da pero también solicito se lo ceda a fulanito igual el ayuntamiento puede ser sí o no ¿sí? y te lo sudo a través de la ¿qué queda? ¿qué queda? sí me acuerdo que la comisión informa los expedientes de estos cuatro locales a las salas de los eventos para que un informe propongamos a esta comisión la solución lo que que había un dicho hoy esto es lo que yo leí de lo que yo estoy solicitando para lo que bueno pues qué interesante ¿verdad? sí muchos puntos importantes yo sé que va a haber personas que les va a extrañar que hagamos esto bien pero después por gusto o si están leí en reglamento son los existentes claro porque yo creo que cuando se hacen las cosas de acuerdo a algún reglamento a todos nos dan una garantía cuando te niegan algo tú sabes que te lo negaron con una garantía de que no se puede que a ti y a nadie y a un reto que se le hace así es y no que depende quién y aquí yo no les presumo pero sí déjenme les comento he trabajado muy a gusto con todas las dependencias este jurídico pues sin jurídico no nos movemos porque todo eso es difícil y con las dependencias de patrones de licencias con las dependencias de egresos y los de inspección hemos estado todos a la misma para que no digan yo voy con él y me dejan yo voy con él y me dejan todos unidos y que no oya favoritísimo a este una la comisión termina se turnen al departamento político los cuatro para que se vencen todos los grandes producciones para los partidos que tengan aprobado el banco de semana cuando alguien adquiere el derecho a un local tiene que decir en qué no va a emplear o sea está dentro del reglamento en qué se puede emplear o sea los diversos kilos que puede tener en un mercado establece que parte de las solicitudes informar al municipio sobre qué giro se va a ejercer ya que bueno también como no lo va a dejar la ley estatal hay ciertos siglos restringidos que tienen que pasar por una condición especial entonces sí hay que informar y si por decirte algo yo renté un local y dije que iba a vender ropa ropa y mochilas por decir algo pero resulta que ni vendo ropa ni vendo mochilas vendo pura piratería qué hace el ayuntamiento con ese permiso bueno primeramente tendría que más en el asunto y parte de el asunto es la realización de la licencia ya por el cumplimiento y aparte que también todos sabemos que la ley lo pero la es piratía entonces tendría que revocar la licencia en ese caso y obviamente revisar los subidos porque hay dos que tres en esa situación y otra más grave el local pues yo los ubico pues yo como es porque el local pues es mi área del movimiento entonces hay como muchas cosas entonces yo ubico los locales los de arriba los de abajo que son comida que son verduras cremería pero yo pienso que los locales están delimitados por cierta cantidad de metros ¿verdad? una superficie pero en el pasillo lo están utilizando para otro comercio ¿ahí qué dice el reglamento? Bueno claramente aquí te dice en el capítulo de los seis dos tres que las autorizaciones se otorgarán por cada tipo o actividad no por establecimiento o propietario también te dice que las actividades que se refieren a un lugar precedente no pueden llevarse a cabo sin permiso correspondiente sería lo único realizar la investigación y si está fuera de una actividad entonces se puede realizar la actividad de la medicación Bueno yo tomé unas fotos videos que ya les presenté en un momento de que se tiene en el pasillo de arriba afuera de una tienda una máquina es una nada más acostadora o sea en donde pudo un niño asentirla para acostar en el mercado en el pasillo ni siquiera está dentro del local yo no sé si la mueven y la no en el local o permanece en el pasillo pero la máquina está en el pasillo en el parte arriba y yo le tomé video donde le digo a la niña no te da miedo perder tu dinero no te una moneda de 10 pesos y dice no me acaba de dar 27 no pierdo así he ganado mucho dinero y estaban esperando otros dos o tres niños entonces pues ahí alguien me comentó aquí que bueno pues eso le correspondía al estado que no era nuestro jurisdicción pero si está fuera del reglamento de mercado pues no necesitamos ni estado ni nada o sea simplemente o sea no esté ni multarte ni meterte a la cárcel ni nada eso pero esté en mí que te quites porque estás fuera de mi reglamento ¿sí? entonces yo que bueno que tocar todo esto del reglamento y que el mercado opere como lo que yo deseé o sea para para bienestar y servicio de los ciudadanos no para que se nos conviertan nuestros niños en latras que ya bastante de esas latras tenemos y luego los papás me podrían decir usted que son mis hijos yo saber si los dejo jugar o no pero tus hijos van a crecer y nos van a dañar a todos no van a dar hasta una banca como un niño de no sé nueve años de niña tal vez el que estaba jugando por ahí de ver el video le está enseñándose a ganar dinero de esa manera ustedes imagínense cuando en el momento no sé hay que ver hay que tomarlo en cuenta si es una situación porque la granita es una adultita la granita viene que hace que la vi tres años hay que aprender ese tema que se va a dar la granita no sé si hay otro punto no 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 hay que tener pasamos al séptimo punto que es la para los segundo siendo las quince con quince vamos por clausurada la quinta sesión de la Comisión 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 Muchas gracias y gracias licenciada por todas sus preguntas